¿Estás cansado de morir en Granny 2? ¿Quieres escapar de forma épica? ¿Buscas un vídeo que te ayude? Pues has acudido al lugar correcto. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les explicaré cómo pasarse Granny capítulo 2 por el helicóptero, paso a paso. Antes de comenzar el vídeo, apreciaría mucho vuestro like y suscripción, ya que estos vídeos requieren de esfuerzo, y horas de dedicación. Ahora sí, pasemos a la acción. Antes de todo, deberán comprobar que estamos jugando el preset correcto. Para ello, deberán comprobar que el fusible se encuentra encima del piano. Si no es el caso, deberán reiniciar el juego, hasta que el fusible aparezca encima del piano. Ahora sí, podremos comenzar la partida. Lo primero que haré, y por lo tanto, el primer paso, será hacer ruido con la doncella de hierro. Haré ruido dos veces para asegurarme que los abuelos se dirigen aquí. Ahora, deberé esconderme pegado a esta pared. De esta forma, podré disponer del área despejada. Ya pasaron. El segundo paso será conseguir el fusible, el cual se encuentra encima del piano. Cuando cojan el fusible, es importante tirar la mesa con el jarrón, para que los abuelos no anden tan lejos. El tercer paso será conseguir el taser. Este se encuentra en el armario del comedor. Ya lo hice, ahora realizaremos al cuarto paso, el cual será noquear a los abuelos. Primero viene Granny. Ahora viene Grandpa. Una vez que ambos hayan sido noqueados, abriré rápidamente la sala de seguridad. Posteriormente, pasaré al quinto paso, el cual será conseguir la cinta adhesiva, que se encuentra en la cocina. Ya la tomé. Ahora, la dejaré dentro de la sala de seguridad, e iré a por el sexto paso, el cual será conseguir los alicates. Por suerte, se encuentran en este conducto. Ahora, me aseguraré de dejar los tres objetos que he conseguido, dentro de la sala de seguridad. Ese será el séptimo paso. Cuando hayamos dejado el fusible, la cinta adhesiva, y los alicates dentro de la sala de cámaras, procederemos a realizar el octavo paso, el cual consistirá en volver a noquear a los abuelos. Yo les recomendaría esperar unos segundos antes de hacer ruido, ya que Grandpa fue noqueado más tarde que Granny, y tardará más tiempo en aparecer. Tras pasados unos segundos, haré ruido con el taser. Ahora, esperaré pacientemente a Granny. Granny ya fue noqueada, turno del abuelo. Ya noqueé a ambos ancianos, ahora realizaré el noveno paso, el cual tratará de recoger todas las fotos que se encuentren en esta planta. En mi caso, solo encontré una foto en esta planta. Antes de continuar, les mostraré todas las posibles ubicaciones donde pueden aparecer las fotos. Si les pasó como a mí, que solo había una foto arriba, deberán ir a la sala de televisión, donde probablemente encontrarán una. Afortunadamente se encuentra aquí en la mesa, ahora procederé a dejarla arriba. La dejaré en la cama, ya que realizaré el décimo paso. Este consistirá en conseguir la gasolina. Ya la tengo, ahora la dejaré en la cama, junto con la foto. Tras haber hecho ambas acciones, realizaré el paso número 11, el cual será volver a noquear a los abuelos. Al igual que antes, esperaré unos segundos antes de hacer ruido. En mi caso, Granny ya está aquí, por lo que aprovecharé para noquearla. Ya está inconsciente, turno del abuelo. Ya fueron noqueados, ahora procederé a realizar el paso 12. Este consistirá en llevar los objetos que antes dejé en la cama, a la sala de cámaras. También me encargaré de que todos los objetos estén en dicha sala. Ya falta poco. En el paso 13, volveré a noquear por cuarta vez a los abuelos. Antes, volveré a esperar varios segundos. Ahora sí, procederé a noquearlos. Ya lo hice, ahora realizaré el paso número 14. Este consistirá en reunir todos los objetos que queden a esta sala. En mi caso, me queda una pieza de la foto, por lo que bajaré a buscarlas. Por suerte, se encuentra en el patio. Ahora que ya tengo todos los objetos, procederé a dejarlos todos dentro de la sala de seguridad. Antes de subir todos los objetos, les recomendaría realizar el paso 15, el cual se basará en volver a noquear a los abuelos. Al igual que anteriormente, les recomendaría esperar unos segundos antes de hacer ruido. Ahora, los noquearé a ambos. Ya lo hice, ahora iremos a por el paso número 16. Este consistirá en ir subiendo todos los objetos al ático. Por dicho motivo les recomiendo noquear previamente a los ancianos, para que estos no molesten. Aún así, me daré prisa en subir todos los objetos. Esta acción no debería durar más de un minuto. Una vez que hayan subido todos los objetos al ático, realizaremos el paso 17. Antes, cogeré el manual del helicóptero, el cual se encuentra en este cajón. Ahora sí, procederé a colocar las tres piezas de la foto. La buena noticia es que ya no necesitaré bajar abajo, por lo que estoy totalmente seguro. Ya coloqué las tres piezas, ahora realizaré el paso número 18. Este consistirá en disparar hasta las tres dianas, para poder abrir la puerta bloqueada. Ya atiné el primero, faltan dos. Ahora, haré el paso 19, el cual será colocar el fusible. Hacer esto, la plataforma no se caerá al pasar, y podremos cruzar a la zona del helicóptero. Ya me encuentro aquí, ahora abriré esta puerta para no tener que dar la vuelta completa. Ya casi estamos. Ahora, realizaré el paso número 20. Este tratará de llenar el depósito del helicóptero con el bidón de gasolina. Esta acción no debería durar más de 15 segundos. El depósito está lleno, ahora procederé a realizar el paso 21. En este, arreglaré la aspa con la cinta adhesiva, para que podamos despegar. Ya lo hice, ahora haré el penúltimo paso, el número 22. Trataré de conseguir la llave del helicóptero, la cual se encuentra en el ataúd de Nosferatu. Para ello, primero dispararé a la diana con el taser, para poder acceder al área. Posteriormente abriré el ataúd, cortando las cadenas con los alicates. Ahora, tomaré la llave del helicóptero. Ya la tengo, ahora realizaré el último paso, donde escaparé con el helicóptero. Chicos, lo conseguimos. Conseguimos escapar de la casa de los ancianos sin morir ninguna vez, de forma épica, y tan solo ejecutando 23 simples pasos. Espero que este vídeo les haya servido, y les ayude a completar Granny capítulo 2 por el helicóptero. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, acerca de este juego. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.